A de frente llega el POT, Plan de Ordenamiento Territorial. Este lunes 1 de septiembre, a las 8 de la noche, nos acercamos a los principales términos y definiciones contenidas en este voluminoso documento. Lunes 1 de septiembre, 8 de la noche, por Telemedellín, desde una ciudad que construye su POT.